Si vos no has sanado, no te has sacado el enojo, no has curado tu herida interior, no te amás, no te validás vos mismo, no tenés comprensión para con vos. Todavía seguís siendo una persona herida por tu ex, con enojo, con venganza, enojada con los hombres o enojado con las mujeres, como le pasa a muchos hombres. Si vamos por la vida con ese nivel de herida y de carencia, difícilmente estemos preparados para una relación de amor seria, poderosa, potente, porque hay muchas carencias, porque hay muchas cuestiones sin resolver, porque nos está faltando amor, porque todavía le estamos dando energía mental al ex, porque me hizo lo que me hizo, tiene que pagar, tiene que sufrir. Y vos que crees que con esa actitud estás preparada para un nuevo amor. Por eso es importante cuando uno atraviesa una ruptura y está herido o herida, intentar sanar, intentar volver a estar bien con uno mismo, quitarse las culpas, perdonar, perdonarse uno mismo por los errores que puede haber cometido, por el bien de uno. A veces la gente dice, ¿cómo voy a perdonar a mi ex y me irió, Rodrigo? Es que si vos perdonás, vas a llegar al próximo amor en un estado de vibración más positivo, más luminoso. Vas a poder crear algo más bonito. Ahora, si vos no perdonás, estás enojada y a vos te traicionaron, empezás la relación y querés controlar a la persona, tenés celos, enfermizos, tenés obsesiones, crees que te va a traicionar y terminás arruinando la nueva relación. Y después pensás, los hombres son malos, Rodrigo. Bueno, hay hombres y hombres, ¿no? Si uno ha sanado, tiene mayor capacidad para elegir bien, porque en mi opinión, muchas personas fracasan porque eligen a la persona equivocada, eligen a una persona no compatible. Solo por miedo a la soledad, porque de pronto la persona te atrae, te genera química, te genera mariposas en el estómago, pero no conocen profundamente a la persona, ni se toman el trabajo de hacerlo. Y después pasa lo que pasa. Entonces, hay que sanar para tener un gran amor.